Holanda es la única selección que no ha perdido un solo partido en este mundial y eso que la trayectoria de los Orange en la copa del mundo es cuanto menos curiosa esta es su novena participación y resulta llamativo que con tan pocas presencias haya jugado dos finales la primera en Alemania en 1974 la naranja mecánica liderada por Ruiz aparecía por tercera vez en la cita mundialista y sólo sucumbía ante los anfitriones en el último partido cuatro años después holanda repite final de nuevo ante los anfitriones esta vez es argentina empate a uno en el tiempo reglamentario pero un estelar mario tempest destroza a la naranja mecánica en la prórroga y el domingo esperemos que se cumpla aquello de que no hay dos sin tres y holanda pierda su tercera final aunque la verdad es que es difícil cruzar lo que puede ocurrir buscando antiguos enfrentamientos porque españa y holanda nunca se han enfrentado en partido oficial pero no sólo en el mundial tampoco en la eurocopa un torneo del que al igual que nosotros han sido campeones una vez quien no se acuerda de este gol de van basten en la final del 88 pero volvamos al presente esta holanda no es la naranja mecánica ni la de la clase de van basten pero tiene dos jugadores viejos conocidos del real madrid que lo han ganado todo a nivel de clubes y querrán redondear su temporada con la copa del mundo es neider y roben están siendo sus jugadores más determinantes pues ni ha marcado cinco goles y alguien vuelve a ser el extremo que desborda y que además marca goles incluso de cabeza y no hay que perder de vista a van broncos que se despide de la selección y que puede que haya marcado el gol del mundial bueno pues ese es algo que nos espera mister durito en sí pero yo estoy convencido de lo mismo de que ganamos sí de la manera que van a tener de jugar atrás pero yo creo que roben cuando coja el balón con su velocidad va a intentar ir de triblar llegar hasta arriba o es neider que va a intentar a buscar para chutar pero totalmente convencido que pasará como holanda la manera que tiene el poder de españa como alemán de españa así meterse a los contrarios en su campo a defender y a ver qué es lo que pasa yo estoy convencido de que holanda igual igual que lo dije de alemania digo de holanda y willy te ha gustado mucho durante este mundial verdad la serie no juega bien pero que luego falla porque parece